Fundación El Repique y Festillano.com.co presentan Desde la Concha Acústica Alberto López de Aguazul Casanare El 30º Festival y Reinado Nacional del Arroz Bienvenidos Mestiza ha sido mi esencia por adorarle mi raza Y mestiza mi familia la que adoro con el alma Pero aunque soy un mestizo que cruza de indio con blanca Aprecio al sambo trujano raza de negro y indiana También quiero a los mulatos en raza negro con blanca Porque quiero a mi Colombia, el color no es importancia Respeto al niño, al anciano, a la gorda y a la fraca Quiero usar mi tricolor porque me nace del alma Cantar con respeto el himno como Noñez lo dejara Interponer el escudo con su cóndor y tres franjas Las que indican su riqueza, la libertad y sus aguas Cubierto con mi bandera, sostenido por cuatro espadas Porque libertad y orden es lo que el país aclama Este es un sencillo homenaje Para todas las personas del mundo sin distinción de color Y para todos aquellos que han llevado mi bandera A lo más alto del mundo Un abrazo para ustedes de este llano inmenso A ver, ya está llegando la gente ¡Geraldito! Mi amigo Renier, muchas gracias Muchas gracias a la primera gestora social Mestizo Yo sigo siendo mestizo, cultivador de mi vida Por mil venas corre sangre de indio, tú nuevo de muisca ¿Cuál será mi trayectoria? Quiero saberlo algún día Porque sé que es buena sangre y por eso es que me inspira Quiero invitar a mulatos y a los ambos bienvenida Pa' que cantemos un golpe, un joroco y una quirpa Que cantemos vallenatos, esos que así nuestra inspira Venga y bailemos un porro, torbellinos y guabinas Bambucos y sanjuaneros, la carranga, la marimba Invitemos a cantantes como a Juárez y Shakira Y a otros que han llegado lejos, Vives, Cholo y Walter Silva Admiremos las figuras de nuestra tierra querida A Caterina y Mariana Nairo y Chávez en su cicla Orgullo de mi Colombia, nutriente de esta semilla Los que baten mi bandera en lo más alto de la cima Mestizo Muchas gracias Buenas noches Agua Azul Buenas noches mi gente hermosa Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias por estar acá Y por compartir con nosotros esta noche Esta canción viene en mi segundo trabajo discográfico Espero que les guste Por ahí está rodando en las redes sociales Ahí me pueden encontrar por Jesús Moreno Martínez Y esto que dice así Dime mi potras herrera Cómo hago para amarrarte Y accionarla en mi montura De la asignacionante Dime mi potras herrera Hasta cuándo sus desplantes Para que aunque esté muy bella Un día yo pueda cansarme Dime hasta cuándo te esconde Por qué no salí a la calle Si es que yo desde hace tiempo Le he revisado sus pastajes Y siempre están enteritos Nadie ha podido atraparte Aunque esté en la mañosera Trampas voy a colocarle Ya tengo listo mi potro Para entrarle de atrás pa'lante Y en un pleno para ajuste Mi soga voy a soltarle Y de esa soga Ya hay muchas que no han querido soltarse A ver ¿Dónde están los bailadores? Señoría, bienvenida ¡Epa! ¡Suena bonito! ¡Qué bonito! Dime mi potras herrera ¿Por qué quieres escaparte? Si los sentimientos tuyos Solo inspiran al romance No te vas a arrepentir Si mi amor por ti es muy grande Y jamás defraudaría A ese corazón amable Ya te estoy viendo mi potra Ya has salido a salinearse La romaré con ternura Con besos y con detalles No necesito de escuelas De riendas y de bozales Para mí es una fortuna Haber podido encontrarte Una potra bella y viosa Con carácter indomable Solo se encuentra en el llano Insignia de esos lugares Eres amor, beso y copla Que me hacen vibrar mi carne ¡Epa! ¡Saludacito! ¡Gracias! ¡Gracias! Con trangas Con trangas Tú eres muy bella Buen anca Y un buen semblaje La fragancia de tu cuerpo Siempre me hace recordarte Espero que desde ahora Su vida voy a cambiarte Con un tallón de mi rejo ya puedo identificarte Otranca aunque eres herrera, eres tierna y adorable Tienes la esencia del llano paso fido y elegante Y el sendero de mil versos por usted se hace más grande No había encontrado una potra sencilla, noble y amable Aun con corazón herrero tienes sentimientos grandes Te daré la libertad pa' que disfrute el romance Porque los potros herreros no necesitan de alambre Muchas gracias mi Aguazul Hasta otra oportunidad, el tiempo es muy corto Muchas gracias, muchas gracias Fuerte el aplauso para despedir a este gran artista Fundación El Repique y Festillano.com.co Presentaron Desde la concha acústica Alberto López de Aguazul Casanare El 30º Festival y Reinado Nacional del Arroz Gracias por su audiencia ¡Gracias por su audiencia!